El jugoso negocio de los panistas en la Ciudad de México. ¿Sabías tú que en la Alcaldía Benito Juárez existe una red de corrupción, conocida como el Cártel Inmobiliario, desde hace más de 10 años? Seguramente te has dado cuenta que cada día construyen más y más edificios y condominios en esta alcaldía. La razón es que este cártel, integrado por funcionarios y diputados del Partido Acción Nacional, PAN, otorgan permisos a las empresas de construcción sin mayor trámite y sin cumplir con los requisitos necesarios. Es decir, construir de manera ilegal. A cambio, estas empresas les dan departamentos a estos funcionarios corruptos. Este modus operandi está en la Alcaldía Benito Juárez desde administraciones de Jorge Romero, hoy diputado federal del PAN, Cristian Von Ruerich, hoy diputado local del PAN y Santiago Tawada, alcalde reelecto por esta alcaldía. Las investigaciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México son firmes y están cayendo uno a uno. Luis Vizcaíno, exdirector de jurídico, ya fue detenido. Nicias René, exdirector de obras, se amparó para evadir la justicia. A estos dos operadores del cártel inmobiliario se les acusa hasta el momento de ser dueños de más de 40 departamentos. En la larga lista de estos costosos departamentos se encuentra uno con un valor de 30 millones de pesos, donde actualmente vive, sí, el diputado local, Cristian Von Ruerich. Han hecho de la Alcaldía Benito Juárez su mina de oro. No les ha importado autorizar permisos de construcción irregulares, construir pisos de más, desplazar familias y afectar movilidad y los servicios de la zona. Lamentablemente, esto no solo ha dejado afectaciones económicas, sino también humanas. Algunas de estas construcciones irregulares, a pesar de ser recientes, cayeron en el sismo del 16 de septiembre, causando la pérdida de vidas y demostrando la corrupción que hay detrás. Las y los vecinos de la Benito Juárez están hartos de este boom inmobiliario. Exigen a las autoridades que se cumpla la ley y que no haya impunidad. ¿Y tú qué opinas? Comenta y sígueme para más contenido. Comenta y sígueme para más contenido.